Oh, oh, oh no, oh no, oh, oh, hey Si sabes que ya llevo un rato mirándote Tengo que bailar contigo hoy Vi que tu mirada ya estaba llamándome Muéstrame el camino que yo voy Oh, tu, tu eres el imán y yo soy el metal Me voy acercando y voy armando el plan Solo compensarlo se acelera el pulso Oh yeah Ya, ya me está gustando más de lo normal Todos mis sentidos van pidiendo más Esto hay que tomarlo sin ningún apuro Despacito Es heißt ja nicht umsonst Wassersport Para que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero desunarte a besos despacito Gracias por ver el video